Bueno, pues les dije que había un video de un tal asadito, la verdad solo tengo a ponérselos y me voy Entonces, les dije hace rato, ¿no? Pues este es el que les había dicho Pero este es como el remix No, pues este es el que les había dicho No, pues este es el que les había dicho No, pues este es el que les había dicho Bye Hola Pedro, hola Luis, hola Enrique, gracias No te vayas, ya me voy, este, tengo que trabajar Ay, si no Hola Rafita Moreno, ¿cómo estás? Este, ¿para qué entran hasta ahorita? Hubieran visto la transmisión de hace rato Este, nos vemos en la noche, ¿va? Adiós, bebés, adiós, adiós, adiós Asadito, comiendo asadito Y ya me voy, ha ya ya, me voy a iredi Zeglarito, chico chat